Y le va a contar un poquito de la canción en Atacama. Que me apareciste en Atacama. Dice que por qué estoy en ella, pues. Bueno, yo realmente cuando él me presenta, que ha pasado muy pocas veces hasta el día de hoy, realmente no sé qué decir. Peor sería si no se hubiera que cantar. Pero sí, sí, sí que lo sé. Esta canción yo la escribí cruzando el desierto de Atacama. Yo venía por primera vez a América. Era el sueño, el viaje soñado. Y no le había dado mucha cancha, no le había dado mucha importancia a esa parte de vuestro país. Que realmente me impactó. Sobre todo porque lo vi como el único paisaje que yo había visto en mi vida con las manos abiertas. Todos los paisajes tienen las manos cerradas. Tienen alguna cosa a esconder. No, que si árboles, casas, personas, animales, Atacama no te esconde nada. Tienen las manos abiertas. Y eso es como un espejo. Y allí, en ese espejo, cuando tú te reflejas a lo mejor, las cosas escondidas las ves dentro tuyo y no fuera. Así que, por eso, eso me impulsó a escribir no solo una canción, sino todo un disco. No pretendo, evidentemente, hacer música que suene a Chile, pero la he hecho aquí. Es una música, pues, escrita por un napolitano. Y he tenido la gran oportunidad de cantarla con un maestro. Me encontraba en Iquique, por alguna razón de la vida. También muy interesante, pero eso os la cuento si queréis después. Y él me dice, estoy en Arica, vente. Yo cruzo el desierto en un autobús, lo veo desde un escenario, salas cantando Camino en casa. Y me dice, sube. Y yo digo, bueno, yo normalmente digo que soy tímido, pero aquí no lo vamos a decir. Y nada, y eso. Y la canción sale este viernes en Spotify.